S-Tiro, Roberto ¿Por qué no dices ¿Por qué no? Torazón S-Tiro Hola bebé Me anviento mucho los nuestros Pero te amo mucho Mucho te amo Bebé, no andes conmigo Mira Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, pero tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo, bebé, ¿sabes qué? Te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. Bebé, igual y le robo un beso a tu boca y déjame creer que estoy otra cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Bebé, igual y te abrazo con mucha ternura y te hago desaparecer toditas tus dudas. Igual he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido, volverte a mirar el próximo viernes. Igual y le robo un beso a tu boca y déjame creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y te hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido, volverte a mirar el último viernes. Igual y te abrazo con mucho. Gracias por ver el video.